atracción tan grande por ti literal es como si estuviera enamorado y yo no me enamoro la verdad yo soy una persona que no se enamora así por así y me acaba de enamorar de ti es normal la puta madre me has hecho algo no que si, yo es que soy muy atractiva no, muy aparte de eso que eres atractiva es que tienes todo lo que yo busco entiendes obvio que claro, eso del castigamiento no me gusta ¿no? o sea, tal vez me dejo por ti pero despacito eso dejamos aparte, que yo estoy perfectamente sin hacer BDSM con alguien plan, si tú no quieres no hace falta parar con el tenedor de los cómodos perdóname, es que eso me relaja, perdóname está bien, entonces no hagamos el BDSM ajá pero ya has hecho tijeras ¿no? y... what the fuck, esto es rarísimo es que eres una mujer muy... a la cual eres muy interesante y es como si yo te dijera me han metido la rata ¿entiendes? sería un poco interesante ¿no? contarte mi experiencia y... y con un hombre... o sea, con un hombre solo haces el BDSM nada más esa mierda ¿ya? no ay coño pero está... ¿entonces? entonces con los hombres solo haces el BDSM lo dejas y ya está no no también hago en plan sin nada de BDSM cuerpo a cuerpo no más ¿pero con un hombre neto o es que...? no, con un hombre ¿con un hombre neto? ojito bueno, creo que es mi oportunidad quiero estar contigo yo soy un hombre neto tal vez tengo cara de niño pero... si me ves en persona así soy hombre neto ¿entiendes? entonces solo te veo al perfil entonces sí, es que soy hombre neto mira mira ¿cuánto mides? ¿cuánto mides? yo metro sesenta y siete yo mido metro ochenta y uno voy al gym veinticuatro siete todos dicen que tengo cara de niño soy jugador semiprofesional de fútbol muy aparte tengo mis empresas y trabajo en una plataforma llamada Puyo y aparte soy stripper de abuelita ¿puedes creerlo? te hago así ¿cómo es tremendo? ¿sabes que es un stripper de abuelita, no? ah así que bueno me acabo de presentar señorita y sería un gusto poder tener una cita contigo porque eres muy hermosa y aparte me atraes demasiado y ojo que no cualquier chica me atrae así de la noche a la mañana como tú lo estás haciendo ¿por qué? ¿por qué? defensa te gustan los golpes por eso te gusta el BDSM ¿no? no no es que me guste es que soy muy tolerante al dolor en plan me quejo súper poco del dolor what the fuck yo tampoco yo aguanto golpes la verdad me golpean pero no es para tirarme como Neymar ¿entiendes? dar como 20 mil vueltas yo soy muy aguantador pero sí claro yo he estado haciendo artes marciales desde pequeña bueno pequeña pequeña tampoco pero ¿sabes? bueno entonces hazmechar muy aparte de que eres eres la chica perfecta a la que cualquier persona bueno en mi caso estaría contigo encima sabes pelear yo también sé pelear sé pelear más en la cama todavía también has visto las pelitas de camas cuando se agarran almohadazos y todo eso ya es me pones nervioso la puta madre ¿qué tienes? ya deja de estar mirándome con esa carita por favor no me enamores más ¿qué sé? ya no es que tú sabes que eres hermosa ¿no? ¿sabes eso? ya y bueno yo me pongo nervioso ahorita estoy nervioso es que es no sé es wow oye ¿cuándo fue tu último beso? el sábado ¿con quién? ¿hombre o ¿hombre o mujer? fue un beso de tres ¿ah sí? bueno más que tres fue un trío acabó en trío entonces ¿acabó en un trío? la concha de tu madre ¿cómo quisiera vivir ese mundo la verdad? sería la concha de tu madre no me imagino o sea ¿trio con quién? o sea ¿cómo fue esa mierda? con una mujer y con un hombre o sea ¿qué? ese hijo de puta tiene un culo de suerte la concha de tu madre la chica era una amiga mía el chico un amigo de ella o algo así no lo sé no me jodas puta madre en serio puta qué suerte tienen esos hijos de puta en España la verdad en España son tan liberales que pueden hacer cualquier cosa y yo acá a la justa besando mi almohada puta madre ni siquiera salgo mucho a la justa salgo para jugar fútbol o jugar voley ¿cómo te gusta el voley? el voley aún se me da bien obvio hoy día voy a jugar voley en la noche me gusta mucho jugar voley así que no ¿por qué no te vienes a vivir conmigo? sí hombre no 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 me puedo mover dale vente a vivir conmigo la concha de tu madre en serio yo te voy a poner no te va a faltar absolutamente nada en serio te lo prometo si quieres podemos ser amigos pero necesito que una persona como tú de mi vida por favor bro no sé qué está pasando por favor por favor acéptame en tu vida ¿vale? sí ok no me quieres ir a vivir ¿a dónde es? yo estoy viendo Inglaterra estoy viviendo en Inglaterra sí mira ¿viste? sé hablar sé dominar mucho el inglés yo no solo el inglés no no a mí el inglés no sé me da demasiado bien en plan ni vale está bien no te preocupes yo te puedo enseñar pero pero en serio vente a vivir conmigo por favor sé que es algo loco decir a una persona oye vente a vivir conmigo es demasiado random y más si es que no la conoces pero en serio quiero una persona como tú de mi vida sé que es muy rápido pero al pincho vamos a morir en tres años así que vente por favor conmigo ¿y por qué vamos a morir en tres años? porque el 2025 se va a caer el planeta los humanos somos somos unos hijos de puta que contaminamos el mundo y ahora tenemos solo tres años para vivir y en tres años nos vamos a ir a la reconcha de sumar es por eso que quiero vivir esos tres años contigo hacer tríos cuartetos tú y yo y tener hijos no ya sabía que ibas a decir eso pero igual vente conmigo puta madre por favor no en serio en serio te necesito en mi vida mascotas las que quieras podemos tener ¿cómo se llaman? serpientes es que lo siento porque a veces sí me gustan las serpientes son muy monas a veces no me sé una palabra en castellano porque yo aparte de castellano también hablo catalán y a veces también me la sé solo en inglés y bueno aparte de eso sé un poco de francés pero se me da mal no coño ¿qué es esto? no entiendo nada bueno ya este entonces no vas a venir a venir a vivir conmigo ¿por qué? no puedo es que es que este es que esto es raro entiende hay que vivir nuestra puta vida por favor quiero vivir contigo en serio no te va a faltar absolutamente nada solo acepta por favor uy casi me des las tetas ¿es tan difícil aceptar? ¿así? ¿me lo pagas todo tú? yo te voy a pagar absolutamente todo en serio no te va a faltar absolutamente nada como te estoy diciendo que no pero acepta o sea no hay nada de malo en que aceptes que no pueda que no es que es que tú y yo haríamos un montón de cosas haríamos un montón de cosas yo sé que estás aburrida de estar esa vida de fiestas bla 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 fiestas amigo fiestas amigo es una mierda en cambio si te vas a venir conmigo vamos a viajar por todo el puto mundo de mierda vamos a ir a visitar todos los lugares y tú no vas a parar ni un sol ir por todo ir por por todo el puto mundo de mierda y hacer cuartetos tríos dúos en serio hagamos eso por favor bueno bueno a ver qué hora es ah coño tengo el móvil acá las 11 menos cuarto está ay dios santo me acabo de enamorar de ti puta madre por qué por qué me pasan estas cosas y o sea tres años sin enamorarme de nadie y me enamoro de una bisexual puta madre qué qué hue hermana con que sea bisexual algún problema tal vez soy bisexual entiendes quién sabe por eso quiero estar contigo por algo no quiero estar contigo ¿no crees? hey por favor acéptame ¿qué no? igis pero no vas a perder absolutamente nada no vas a perder bueno bueno me voy a dormir ¿vale? igis no te vayas por favor no me dejes igis te amo mira estoy embarazado de ti ahorita mismo más embarazado con la mirada igis por favor no me dejes ¿vale? eh no igis por favor no te vayas igis ya está bien ¿cuál es tu instante? está bien al menos cumple mi sueño dame un beso no te vayas si 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 si